Hola chicos y muy buenas, en este video vamos a entrar en los ajustes de Premiere para entender un poquito mas que es lo que pasa detras de todo esto. Bien, en PC los ajustes se encuentran en edición, preferencias y en los ordenadores de Apple, los Mac se encuentran en Premiere Pro, cuando pinchamos en Premiere Pro pues tenemos preferencias. Luego nos aparece una lista y prácticamente da igual en que parte de la lista vamos a pinchar porque luego veis que tenemos la misma lista por aquí. Vamos a echar un vistazo muy rapidito en todo lo que estamos haciendo y lo que hace esto. Bien, lo que tenemos en el principio es duración predeterminada de transición de video. Y vemos que pone 25 fotogramas. Aquí no lo calculamos en tiempo sino en fotogramas porque las cámaras pues normalmente graban a 30 fotogramas por segundo, las reflex pues tienen la posibilidad de grabar en 24 o 25 fotogramas por segundo, entonces esto es bueno ajustarlo. Lo que pasa es que ahora por casualidad, claro que no es casualidad, esta ajustado a 25 fotogramas por segundo y es porque si os acordáis en un video anterior cuando importamos el primer video en esta secuencia nos preguntó si queremos que el video se adapte a los ajustes de la secuencia o la secuencia se adapte a los ajustes del video. Por eso mismo yo le he dado a que la secuencia se adapte a los ajustes del video. El video ha sido en 1080, 25 fotogramas, Full HD 1080, 25 fotogramas por segundo y por eso mismo aquí tenemos en las preferencias eso como ajustado. Duración predeterminada de transición de audio, un segundo, lo podemos cambiar esto y lo que va a pasar es que cada vez que queremos hacer una transición pues va a tener una duración predeterminada. Duración predeterminada de imagen fija, por ejemplo si insertamos una foto en el video, podemos hacer que esta foto por defecto sea más dure x tiempo que es 125 fotogramas. De la misma manera tenemos más ajustes como el desplazamiento automático de reproducción de línea de tiempo que es esto prácticamente, no perdón es esto de aquí que se desplaza como en páginas porque llega al final luego empieza a través del principio pero es para que podamos tener más control sobre el movimiento y tal. Y bueno, son muchos ajustes que no es muy complicado entender que es lo que hace cada una pero vamos a pasar muy rápidamente. Desplazamiento del ratón por la línea de tiempo como aquí por ejemplo, aunque ahora mismo esta abierto esto, pero si no al hacer así con el ratón se reproduce para que podamos ver que es lo que contiene el video. Nuevas pistas de audio de la línea de tiempo, mostrar fotogramas clave del clip, bueno pues tienen un montón de ajustes. También tenemos bandejas en las que, se llaman bandejas, creo que yo llamo ventanas, hay muchos ajustes y vamos a ir a otros para, no quiero ir ajuste por ajuste porque este video tiene que ser por lo menos una hora, quiero ir simplemente por encima para mencionar lo más importante. Bien, pues vamos a aspecto. Este, este brillo que vemos aquí es el brillo del color, este gris oscuro que vemos. El predeterminado es este. Lo podemos hacer más claro como el, como el Photoshop estándar, el antiguo, era así de claro, pero yo lo prefiero lo más oscuro posible. Hay personas a las que le gusta más que esté claro, pero a mí personalmente me gusta más que esté oscuro, porque de esta manera pues como que me puedo centrar más en las imágenes, en los videos. Fijaros, cuando esté más claro, como que no destacan tanto y me, no me puedo centrar tanto. Pero bueno, lo determinado es esto. Yo personalmente lo bajo un poquito más. Luego tenemos el audio. Tenemos ajustes de audio para los que son más, digamos, caprichosos en cuanto al audio. Pues aquí tienen algunos ajustes. Hardware de audio, Premiere Pro. Bueno, pues tiene su propio controlador para dispositivos de audio. Asignación de salida de audio. Pues sí, también podemos cambiar algunos ajustes. Guardado automático. Esto es importante. No sé si os habéis fijado, pero durante la grabación de estos videos ha habido momentos en los cuales simplemente ha salido una pequeña ventana guardando automáticamente el proyecto, carga y desaparece. Bueno, pues es esto. Al tenerlo activado, lo que hace es que en cada X tiempo, el software solo, por sí mismo, guarda todo lo que hemos hecho y luego te deja seguir. La idea es que si de repente hay un, no sé, si se apaga el ordenador o se bloquea o pase lo que pase y tú no has guardado tu trabajo para que no desaparezca. Porque imagínate que hayas trabajado tres horas y de repente se pete el ordenador y ¿qué haces? Lo tienes que apagar. Y si no lo has guardado, lo pierdes. Bueno, pues esto yo lo tengo ajustado. Guardar automáticamente cada 10 minutos. Número máximo de versiones del proyecto 5. Porque guarda, no simplemente que guarda todo lo que has cambiado en los últimos 10 minutos, sino que guarda 5 copias hacia atrás. Lo que mola mucho. Yo lo tengo activado. De hecho, pensaba que lo tengo en 5 minutos y yo lo pondría en 5 minutos por si acaso. Porque tampoco me molesta mucho si se va cambiando. Bueno, capturar. Notificar sobre fotogramas eliminados. Generar archivos de registro. Bueno, un montón de cosas que ni yo las entiendo. Controles de dispositivos. Esto es en el caso de que no estoy 100% seguro, pero creo que se refieren a dispositivos de estos de cinta. Me parece que se podrían controlar. O igual estoy totalmente equivocado. Sinceramente no sé exactamente de qué va esto. Aquí tenemos diferentes colores con los cuales luego podemos marcar diferentes videos. Y fijaros, por ejemplo, esto es de un color. Podemos cambiar el color según el tipo de video que estamos utilizando o para qué lo estamos utilizando. Porque podemos utilizar un video simplemente como una transición. Y para marcarlo para nosotros, para que podamos diferenciarlo de los otros, pues le podemos poner rosa o amarillo. Entonces, esto es interesante. Valores predeterminados de etiqueta. Estos son los diferentes colores de secuencia de video. Violeta. Bueno, esto lo llaman violeta. No sé por qué. Película, audio, video, iris. Ah, bueno, no. Este será iris. Porque no es simplemente video, sino que tiene también audio. Y por eso lo llaman película. Imagen fija de lavanda. Adobe Dynamic Link rosa. Bueno, esto lo podemos cambiar y de forma automática nos puede cambiar los colores. Medios, memoria. Fijaros, aquí por ejemplo, nos pone que yo tengo... No sé si os acordáis, justo del video anterior hemos hablado sobre los recursos físicos del ordenador. Y os dije que tengo 8 GB de RAM. Bueno, aquí lo que nos aparece es que tengo RAM instalada 8 GB y RAM reservada para otras aplicaciones 2. Lo que significa que yo tengo 6 compartidas entre todas estas aplicaciones de Adobe. Lo que significa que si yo tengo abierto Premiere y abro Lightroom, creo que no lo incluye, pero Photoshop o After Effects. Va a compartir con ellos esta memoria RAM siempre compartida con estas aplicaciones de Adobe. Pero está bien porque tú puedes modificar este valor de 2 y puedes dejar menos RAM para otras aplicaciones o más RAM. Dependiendo de la cantidad que tienes. Optimizar procesamiento para rendimiento o memoria. Podemos decidirlo. Para mí personalmente lo más importante es el rendimiento, no la memoria. Así que lo tengo puesto así. Reproducir, bueno, desplazamiento, los segundos, no sé qué, no sé cuál. Son detalles que tal vez no todos los vamos a tocar. Recortar y recortar, bueno, pues también tiene algunos ajustes. Pero prácticamente los más importantes para mí son los generales. Un poquito del aspecto porque para mí es importante que sea oscuro. El siguiente importante me parece el de los medios porque aquí le decimos dónde va a guardar la cache y las bases de datos y todo esto. El control de la memoria. Y esto es prácticamente lo más importante según mi opinión. Claro, si es alguien que quiere controlar a la perfección del audio, pues puede hacerlo desde aquí, por ejemplo. Pero yo digo, según mi opinión, los más importantes son estos. De acuerdo, pues espero que os haya ayudado con este video chicos. Nos vemos en el siguiente. Si tenéis alguna preguntita la podéis hacer debajo del video. Yo siempre contento y feliz de poder contestaros y ayudaros. Y esto ha sido para hoy. Gracias por la atención. Gracias por valorar estos videos con los botones de me gusta o no me gusta. Y por suscribirte si eres nuevo. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.